Los diputados aprobaron el presupuesto general de la nación por 5.520 millones de dólares, un logro político que requirió de un esfuerzo y amplio debate, más cabildeo para convencer a la oposición de no castigar al país con su actitud antipatriota. El impasse generado por la fracción del Partido Arena llegó a su fin, luego que algunos de sus legisladores dieran los votos para aprobar el plan de gasto para el ejercicio fiscal 2018, algo que se vio de manifiesto desde antes que votaran por el proyecto de ley. Y entonces ahora cada uno es el responsable de su votación, ¿verdad? Y si ellos tienen algunas diferencias de lo que va allí. El problema es que en Arena son como cuatro grupos bien marcados, y ahí cada quien quiere imponer su agenda, entonces es un problema de ellos. Incluso, una vez iniciada la sesión plenaria, esas diferencias entre los mismos legisladores del Partido Arena fueron visibles con lo expuesto por la diputada Calderón de Escalón. Para que en lugar de estar solicitando un nivel de endeudamiento para financiar este presupuesto por el orden de 350 millones de dólares, que lo podamos ampliar a 370 millones de dólares para atender la petición de los señores oficiales aglutinados en el ISFA. Y bueno, si alguien tiene prisa, yo creo que puede retirarse. Cada diputado sabrá cómo responderle a los ciudadanos por el cumplimiento de su obligación constitucional. El órgano legislativo podrá disminuir o rechazar los créditos solicitados, pero nunca aumentarlo. La propuesta del doctor Quijano, con todo respeto, es inconstitucional. Primero, como abogado, entiendo perfectamente lo que el señor presidente de la Asamblea hizo en atención a un planteamiento que generaba un incremento a las partidas presupuestarias. El retraso en la votación también generó que fueran increpados por diputados de otras fracciones. Porque aquí ha habido congruencia en cada grupo político. Si donde no ha habido congruencia en el partido Arena, en donde 18 votan a favor, 6 votan en contra y 8, estando presentes, ni siquiera votaron. O sea, hay tres grupos y tres colegas que están ausentes que no sabemos si es un cuarto grupo o sus posiciones tendrían que estar ya representadas en los otros tres grupos. Cuando esperamos ya de que Arena, en su mayoría, vote, entiendo yo que hay algunos ajustes de palabra dentro del dictamen, pero al menos creemos que pueda salir en estos minutos que nos quedan. Si no, pues ya es una responsabilidad del partido que se opone. Se cierra la votación con 71 votos a favor. Al final, fue sometido a consideración del Pleno la aprobación del proyecto de ley de presupuesto, el cual alcanzó 71 votos a favor y cuatro en contra de los diputados de Arena, Ana Vilma de Escobar, Alejandrina Castro, Orlando Candray y Carla Hernández. Yo celebro el esfuerzo del órgano ejecutivo que abrió desde el año pasado la posibilidad de un entendimiento entre todas las fuerzas políticas que estamos representadas en esta Asamblea Legislativa. Estaríamos en la posibilidad real y además cierta de cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal en lo que respecta al 3% frente al PIB. Que debemos irlo haciendo en cada uno de estos años, no en una forma exactamente proporcional, pero sí haber cumplido la meta al cierre en diciembre del año 2019. En el Salón Azul C encontraba el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, quien celebró la aprobación y desestimó los señalamientos de disminución en partidas presupuestarias, donde aseguró que sucede lo contrario, ya que se incrementa el destino de fondos. Los presupuestos tienen dos partes, un presupuesto de funcionamiento que es, inclusive va más que lo que iba el año pasado y ahora la Asamblea le dio 6 millones y medio más para salud y 6 millones y medio más para educación. Lo que se disminuye es el presupuesto de inversión. ¿Qué es lo que es el presupuesto de inversión? Cuando se termina un proyecto sale, pero por eso se necesita que hayan nuevos proyectos para incorporarlos a lo largo del año. En la votación se vio reflejado lo que se veía venir y que confirmó la misma diputada Carmen Elena Calderón de Escalón. Los legisladores del Tricolor están fraccionados, respondiendo a diversos intereses.